Déjame sentir Quiero descubrir si con tu amor quiero vivir No te quiero atar, solo demostrar Deja que te quiera, que te pueda conquistar Tenemos días de amor de verdad Otros buscando nuestra libertad Y tú, tú serás a quien quiero perder Y tú, serás a quien quiero perder Tenemos días de amor de verdad Otros buscando nuestra libertad Y tú, tú serás a quien quiero perder Y tú, serás a quien no quiero perder Déjame sentir Quiero descubrir Deja que te quiera, que te pueda hacer feliz Tenemos días de amor de verdad Otros buscando nuestra libertad Y tú, tú serás a quien quiero perder Y tú, serás a quien no quiero perder Tenemos días de amor de verdad Otros buscando nuestra libertad Y tú, serás a quien no quiero perder 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 Y tú, serás a quien quiero perder Y tú, serás a quien no quiero perder Y tú, tú serás